Muy buenas noches, seguidores de Oviedo Press. En este espacio vamos a hacer un resumen compacto de las informaciones más destacadas que desarrollamos hoy desde la redacción de Oviedo Press y para ello vamos a utilizar nuestra app de Oviedo Press para referenciar todas estas informaciones. Una noticia que ya viene del fin de semana pasado es la elección de presidente de la Federación Universitaria Ovetense. Mirko Cortés Ollero es el nuevo presidente quien enfrentó en las urnas al candidato de la lista 7, Juan Pereira, quien perdió por 25 votos de diferencia. Otra información en el ámbito político es el apoyo público y oficial de Jorge Torales al precandidato a gobernador Marcelo Soto por el oficialismo honor colorado. Se dio un evento el sábado pasado con el dirigente de la zona de repatriación que finalmente es candidato al Parla Sur. Otra de las noticias destacadas hoy es que un motociclista ayer, a estas horas aproximadamente en la ciudad de Coronel Oviedo, fallecía tras ser arrollado por un vehículo. Se trata de Juan Sixto Ayala Amarilla, de 46 años de edad, quien fue víctima de arrollamiento. Al mando del vehículo iba Ezequiel Bogado Benítez, de 18 años de edad, a quien se le practicó la prueba de Alcotés y dio negativo. Una noticia positiva, sin duda. Hablan de que el próximo mes ya estaría entregándose la obra del Hospital Regional del IPS en Coronel Oviedo. Sin duda alguna, los 20.000 beneficiados que son asegurados en todo el departamento del Caguazú están recibiendo esta buena noticia. Luego de seis años de obra parada, se reanudó a principios de este año los trabajos y hoy estamos hablando de la conclusión de esta obra importante para el próximo mes de agosto, finales de agosto. Dos temitas más que surgieron hoy en Coronel Oviedo. A primera hora de la mañana, los mototaxistas realizaron una manifestación cerrando la avenida Tuyutí, exigiendo que el Intendente Municipal, Eladio González Torres, pueda firmar la resolución de habilitación de 12 paradas para los 34 trabajadores del transporte alternativo, quienes están en vigilia permanente desde hace 24 días frente a la Municipalidad, sin obtener respuesta alguna aún. Y otro tema, sin duda, que fue noticia desde ayer, es el tema de la basura en la ciudad de Coronel Oviedo. ¿Qué va a pasar a partir de que la Municipalidad rescindió el contrato con la empresa Aseo Urbano? Bueno, hoy anunciaba el propio Director de Medio Ambiente, Mario Zurrilla, que cuatro camiones tumbas más 15 funcionarios municipales salieron a las calles para recolectar la basura. Y anunció también que no pasará de esta semana para que se pueda tener camiones compactadores dentro de la ciudad y ya alguna empresa responsable que pueda realizar el trabajo, tras la declaración de emergencia sanitaria que se dio ayer por parte de los concejales municipales en la sesión extraordinaria. Otro de los dilemas es dónde se va a depositar la basura recolectada en Coronel Oviedo. La Fiscalía y la SEAN determinarán si es que el vertedero municipal está en condiciones de seguir recibiendo basuras. Recordemos también que hay un conflicto entre quienes se oponen a que sigan ingresando camiones con basura y entre los gancheros que sí están queriendo que siga descargándose ahí las basuras porque es insumo para el trabajo que ellos realizan. Estas son las informaciones más destacadas que tuvimos hoy en la ciudad de Coronel Oviedo desde la redacción de Oviedo Press, hoy martes 25 de julio del año 2017. Nos encontramos mañana con otro resumen de la información en la ciudad de Coronel Oviedo. Gracias. Gracias.